Música 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 Soy plastiquero. Ese es el nombre del oficio que yo practiqué durante 50 años casi. Música En el año 64 había empezado a trabajar con una fábrica que hacía lanchas de plástico. Eran las primeras que salían. Y bueno, yo hacía la parte de plástico, es decir, las reparaciones menores. Me considero, es decir, un autodidacta, enchastrando y con lo poco que me había enseñado Mario Orlando Kuh, me manda a Buenos Aires a deambular por los astilleros, por los astilleros que vendía él. Y así fue como empecé. Música El método que yo enseño acá se llama a mano por contacto, es decir, que es muy artesanal. Yo trabajo con plástico reforzado con fibra de vidrio y el plástico que utilizo es la resina de poliéster. Si vos tenés un molde o una matriz, el molde ese se prepara, se pule, se lustra y después se empieza a poner las distintas capas de fibra de vidrio. Primero se pone la más finita, que se llama velo de superficie, ¿no es cierto? Se deja secar ese velo y después empiezan las sucesivas capas y tipos de fibra de vidrio para la construcción. Una vez que está el casco, el cascarón del bote, eso se desmolda y se empieza a estructurar. He hecho moldes de chapa, he sacado moldes de balustres, por ejemplo, que son de cemento. He reformado la embarcación, la más grande, que se reformó totalmente, era de 12 metros. Música Con un pedazo de plástico se puede hacer una lanca, se puede hacer un... cualquier cosa se puede hacer, uno lo que aplica es la técnica. Música Siempre lo mejor fue el saludo, el trato amable, además de ser reconocido, ¿no? De ser reconocido y bueno, y en su momento haber tenido un prestigio, que se yo, porque también no había mucha gente trabajando, es decir que la referencia era yo-yo. Música 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 Música